Damas y caballeros. Usted va a ser testigos de. Una evolución musical. Baby,이나 hacerle così. I can't afford ya qui ma get to. I can't afford yet. Aparentaぎ, no te quieren conmigo. Si tu supieras que yo, también tengo lo mío Oh no, oh no, aparente no te lo, no te quieres conmigo Oh no, oh no, si tu supieras que yo También tengo lo mío Oh no, oh no, oh no, oh no Tu padre no me quiere por mi fóbina Por lo mucho que te quiero mami, oh nena Porque no sabes lo que siento mami, oh nena Yo no puedo entender Tu padre rio porque soy de barrio, no tengo importancia Pero a mí me sobra la elegancia Tengo diamantes, placeres, muchas fragancias Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia Si tú quieres yo te puedo llevar Un lugar seguro que te va a gustar Uh, se siente bien Besarte se siente bien A mi calle con te voy a llevar Muchas cosas lindas vas a disfrutar Uh, te va a gustar Yo sé que te va a gustar Oh, oh, agarren, permítelo No te quieren conmigo Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no Oh, no Agarren, permítelo No te quieren conmigo Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo También tengo lo mío Oh, no Oh, no Por ti la riquidito es mi llama, mi celi Mi estilo es así Bien, Machiavelli Oh, no No te sorprendas Si es que acomodilla mis prendas Oh, yeah No sé lo que piensas de mí Pero sé que cambia tu atención, mami No busques más Sigue en mí y no me vienes Oh, yeah 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 Es que hay que tú También She got the body and the looks to kill Blue eyes, brown skin, make a nigga forever Oh, he knows the deal, girl Oh, can't you see, girl Reduñame el atrevimiento Cuando yo me acerco más tu cuerpo Si tú quieres, me causa existación Si tú me quieres, bésame la boca Aparentemente, no No te quieren conmigo Oh, no Oh, no Si tú supieras que yo Si tú supieras que yo También tengo lo mío Yo también tengo lo mío Oh, no Oh, no Hey Al Cañer Pa Yagy, Machi, Pa De la que tú ha dado Flow factor Esta es la reunión Jai Y Toli Nosotros somos los mejores, ¿ok? Ah, no Te equivoques No Prrr A-O-G Alcaño Pa Flow factor Inc Me copia Jai 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 Jai